Hola, es un gusto para nosotros en esta tarde tenerte en nuestra transmisión Es un honor y un privilegio poder en esta tarde levantar el nombre de Jesús Llama a tus hijos, tu familia, tus amigos, comparte esta bendición Y creemos que el Señor está haciendo algo grande en Empigado, en Antioquia, en Colombia Así que queremos invitarte a que te puedas hundir a nosotros Es un privilegio poder adorar al Señor y creemos que ahí donde estás el Señor Va a cambiar tu ambiente, va a cambiar tu atmósfera y algo nuevo del cielo va a pasar fuera de tu vida Están pasando cosas grandes y creemos que el Señor tiene a la familia viva siendo parte de esto Entonces es un privilegio, así que olvídate de lo que estás haciendo, de lo que está pasando a tu alrededor Es momento de adorar a la Rey de Reyes, Señor de señores Así que llama, ponte cómodo y es tiempo de adorar a Jesús Así dice la palabra del Señor, que la tristeza puede durar una noche Pero la alegría viene en la mañana, así que creemos que está la mañana Cuando Jesús sale a tu encuentro y puede sonreír nuevamente Así que adórale con libertad y entregamos este tiempo en tus manos, Señor Creemos, Señor, que estás aquí, que estás en cada hogar tocando, Señor Creemos, Dios, de que tú hoy, Señor, quieres ministrar el corazón De las personas que están viendo este live, Señor Creemos, Jesús, de que tú estás entrando en cada casa Y que no seremos como Marta, Señor, sino que seremos como María Que disfrutaremos de la mesa contigo, Señor Así que vamos, adórale, dale libertad Si tal vez puede levantar tus manos ahí en tu casa en tu apartamento Dile, Señor, que te adoro, te doy la gloria, Señor Y quiero, Señor, disfrutar contigo Ven, Señor, ven, Señor, tú eres bienvenido aquí Eres bienvenido, ven, Jesús Ven, Señor, tú eres bienvenido ¡Vamos a la banal rey! Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Mientras que le alabes, haces guerra espiritual y tus enemigos huyen El Señor es mi red, mi todo El Señor es mi luz, mi red El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos, el que agrega mis pasos El creador de los cielos El Señor es mi red, mi todo El Señor es mi luz, mi red El que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos, el que siente sus brazos El creador de los cielos Oh, levanta una alabanza De pronto esta alabanza rompe Rompe en el mundo espiritual Vamos, calabaleca donde está Con toda mujer La alabanza tiene poder Cristo no está muerto Cristo no está muerto Cristo no está muerto Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi exército Cristo no está muerto Cristo no está muerto Está vivo, Cristo no está muerto Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Cristo no está muerto, está vivo Está vivo, Cristo no está muerto Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Daré más bien por causa de Jehová. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Porque el que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado, vamos ríndelo todo, dile Señor te humillo mi matrimonio, te humillo mi situación económica Y declaro Señor que no dependo de mis riquezas, que dependo de tus riquezas, que mi economía es la economía del reino de los cielos No hay lugar más alto que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Jesús bendito a tus pies, bendito a tus pies, bendito a tu voluntad, sus pies representan su voluntad, brinde todo a su voluntad No hay lugar más alto que tendemos con tu voluntad A tu voluntad, a tu voluntad, a tu voluntad, a tu voluntad, no hay lugar más alto que tendemos con tu voluntad Estar en tus pies Estar en tus pies No hay lugar más alto Más grande Estar en tus pies Cuando tú lo rindes Él llega con su poder Y engrandece aunque rindes Ríndelo esta tarde Dime Señor, te lindo eso Tu amor Es un amor sin condición Es un amor sin condición Antes de hablar Cantaste solo Has sido tan bueno para mí Antes de respirar Soplas de ayer Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Me persigue y deja Me persigue y deja Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Y merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Lejos de ti Tu amor luchó y yo por mí Tú has sido tan bueno para mí No vi valor, te entregaste por mí Vamos, declaralo, has sido bueno Has sido tan bueno para mí Vamos, canta fuerte Todo amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y bebe y va por mí Si puedo ganarlo y vencerlo, tu amor se entregó por mí Todo amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Todo amor, Señor La palabra del Señor dice Más bien, en todo esto salimos más que victoriosos Por medio de Dios quien nos amó Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida Ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente Ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Podrá separarnos del amor de Dios Que se encuentra en nuestro Señor Jesús Así que vamos, canta fuerte Que su amor te alcanza Que su amor te abraza Decimos No hay sombra que no alumbres Monte que no escalas Para encontrarme en mí No hay pared que no derrumbas Mentira que no rompas Para encontrarme en mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escalas Para encontrarme en mí No hay pared que no derrumbas Mentira que no rompas Para encontrarme en mí Vamos, quedo, canta más fuerte No hay sombra que no alumbres Monte que no escalas Para encontrarme en mí No hay pared que no derrumbas Mentira que no rompas Para encontrarme en mí Una vez más, quedo, canta más fuerte No hay sombra que no alumbres Monte que no escalas Para encontrarme en mí No hay pared que no derrumbas Mentira que no rompas Que tu amor después de tus besos Que mi amor se sintió Que mi amor produjo Que mi amor se sintió 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 Que mi amor después de tus besos Que mi amor cual sea Un amor que no se atrae Un amor que no te mira Un amor que no renuncia Vemos tu amor en la creación Señor En la pandemia has sido fiel En los problemas has sido fiel Nada se escapa de tu control Hay esperanza en su amor El Dios que abrió el mar El Dios que destruyó ejércitos El Dios que venció la tumba Que resucitó y venció la muerte Es el mismo Dios que deja las 99 Y va por ti, va por mí Y su amor no se acaba Sus oportunidades no se acaban Y hoy que Jesús hable a tu corazón Y sienta su amor Como Jesús canta sobre ti No hay sombra que no alumbres Monte que no escalas Para encontrar Vamos créelo No hay pared que no derrumpas Mentira que no rompas Para encontrar Vamos ahí en tu casa Cree lo que estás cantando No hay pared que no derrumpas Insistimos tu amor Señor Vamos créelo No hay pared que no derrumpas Mentira que no rompas No hay sombra que no alumbres Monte que no escalas Para encontrar No hay pared que no derrumpas Mentira que no rompas Para encontrar No hay pared que no demnas No hay pared que no duermes No hay pared que no delite No hay pared que no delite No hay pared que no delite No hay pared que no deshacer Me sostiene amor Sin condición Me persigue y deja Las 겁니다 Y así como lo decía esta canción permitamos que el amor de Dios nos envuelva en esta tarde que Jesús toque nuestros corazones y que permita que ese amor incondicional sea una realidad en tu vida y en mi vida les damos la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento y aún los que ya han estado todo este tiempo con nosotros en este tiempo de adoración y de alabanza en un tiempo especial en la presencia de Dios y hoy como pueden verlo detrás de mí dice Euroclidón más adelante van a entender qué es y este mensaje el Señor me lo regaló para aquellas personas que en este momento están pasando por un tiempo difícil por una tempestad por una tormenta en sus vidas y no saben qué hacer quiero comenzar con una historia de un campesino que le pidió a Dios que le permitiera mandar sobre la naturaleza para que según él pudiera tener control sobre su cosecha y Dios le concede ese premio le da el control sobre la naturaleza y el campesino entonces cuando quería y necesitaba que lloviera caía la lluvia cuando necesitaba que saliera el sol el sol salía fuerte cuando necesitaba más agua volvía y clamaba por agua y llega el tiempo de recoger esa cosecha y fue un fracaso y en ese momento ese campesino muy enojado le dice Dios pero qué pasó por qué permitiste que esto sucediera cuando yo tenía el control del clima cuando yo tenía el control de la cosecha y sabía cómo iba a hacerla pero saben algo Dios le responde de la siguiente manera sabes qué tú pediste lo que querías más no lo que de verdad te convenía y tal vez en este momento tú le estás pidiendo a Dios por algo pero a tu manera le estás pidiendo a Dios lo que tú necesitas pero te has detenido para preguntarle qué quieres para mi vida en este momento y así como ese campesino tú puedes decir hoy Señor yo necesito esto yo quiero esto voy a hacer esto y tal vez Dios lo puede conceder pero no era lo que te convenía para tu vida y muchas veces nosotros podemos pasar por estos tiempos cuando tal vez empezamos una relación cuando tal vez estábamos a punto de casarnos y en ese momento se daña todo cuando tal vez no era la persona que tú creías que tú quisiste escoger cuando Dios te dijo no lo hagas pero era la persona que tú querías para tu vida también hay momentos en los que podemos decir quiero este negocio este negocio es mío y nos metemos en eso porque creemos que eso es lo que nos conviene a nosotros pero no era lo que Dios tenía preparado para ti y puedes encontrarte con obstáculos con limitaciones en esos momentos donde luchas y luchas pero nada pasa y nada cambia en tu vida porque no esperamos el tiempo de Dios y muchas veces también nos pasa cuando queremos llegar a un lugar vamos para el norte y terminamos en el sur y hoy este mensaje es para ti que me estás viendo en nuestra vida hace falta las tormentas y en esta historia del campesino el Señor le dice no era lo que te convenía porque a veces es necesario y nunca pediste por las tormentas porque las tormentas en las cosechas alejan a los animales las limpian en esos momentos de lluvia y de tormenta para que fuera la cosecha especial entonces muchas veces nosotros en la vida le decimos Señor yo no quiero vivir este proceso no quiero pasarlo no quiero vivir esta tormenta quítala de mi vida pero a veces es necesario para purificarte es necesario la tormenta para que madures para que crezcas y de la misma manera en la Biblia el Señor nos habla con el apóstol Pablo y creo que uno de los apóstoles que más sufrió por seguir a Jesús fue él y en uno de esos viajes misioneros que él tenía afrontaba muchísimas situaciones y aún lo pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 27 vamos a encontrar que Pablo tuvo que hacer un viaje porque tenía que ir a comparecer ante el César debido a que estaba preso en ese momento y tal vez ese viaje no fue el que Pablo esperó y al principio todo fue en calma todo fue normal y tranquilo mientras que estaban en esa nave y Pablo antes de zarpar les advierte le dice al centurión les dice no no es bueno que salgamos porque viene una tormenta muy fuerte y según los historiadores se dice que está esta tempestad o este viaje se dio más o menos en la primera quincena de octubre en el mar Mediterráneo en esta época ya estaba entrando el invierno y el invierno fuerte venía entre el 11 de noviembre al 15 de marzo en ese tiempo nadie podía navegar pero en este momento en esta quincena de octubre que fue la primera viajan y zarpan pero ya estaba comenzando el invierno y vemos en el versículo 13 de Hechos 27 y soplando una brisa del sur pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban levaron anclas e iban costeando Creta pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner prueba al viento nos abandonamos a él y nos dejamos llevar ¿cómo sería de fuerte esa tormenta ese huracán que tuvieron que dejarse llevar? no pudieron navegar ellos no pudieron manejarla sino que tuvieron que dejarla y aquí quiero explicarles que es un Euroclidón es la única vez que se menciona en la Biblia esta palabra en otras versiones bíblicas se llama un viento repentino un viento huracanado un viento tempestuoso una tormenta épica y de gran poder de destrucción miren la magnitud de este huracán de este Euroclidón y quiero decirles Euroclidón viene formado del griego que quiere decir del griego perdón viento del este que es euro y del latín aquilón que quiere decir viento del norte entonces teníamos una gran tormenta y huracán del noreste y cuando tú encuentras las direcciones en la Biblia los vientos se habla de algo profético y aquí me quiero detener también un tiempo porque quiero enseñarles aunque no hay una prédica especial para conocer las direcciones de Dios en la Biblia pero hoy quiero hablar de estas dos que son proféticas viento del norte y viento del este el viento del norte es el más especial porque habla de la presencia de Dios el viento del norte tiene que ver con una visitación con un avivamiento para tu vida y se los digo con la palabra encontramos en Job 37.22 en traducida lenguaje actual y ahora viene del norte un brillante resplandor es Dios que viene con todo su poder cuantos quieren una visitación de Dios el viento del norte habla de esto de un avivamiento y en la Biblia lo encontramos habla del cielo de la presencia de Dios cuando tú y yo hablamos sale viento de nuestra boca y por eso tenemos que tener mucho cuidado con quien nos estamos poniendo de acuerdo que es lo que estás hablando cuando tú dices no voy a salir de esto esto está muy duro mi situación no cambia mi esposo no cambia mi matrimonio no va a cambiar se va a acabar te estás poniendo de acuerdo sabes con quien no con el cielo con el infierno y eso tenemos que tener cuidado pero cuando tú decides hablar la palabra de Dios te estás poniendo de acuerdo con el cielo con el Espíritu Santo y ahora el viento del este cuando habla del este nos habla del juicio sobre nuestros enemigos dice en la Biblia también lo podemos ver en Apocalipsis que Jesús va a regresar sobre un caballo desde el este con los santos también dice en Génesis 3.24 después de expulsar al hombre y a la mujer Dios puso unos querubines al este del Edén los puso donde al este del Edén y también puso una espada encendida que giraba hacia todos lados podemos ver como el viento del este trae juicio pero también no nos quedamos con el juicio sino que el viento del este trae un rompimiento y también se los tengo con palabra dice así en Éxodo 14.21 y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas entonces vemos como el viento del este también es un rompimiento y tal vez este tiempo es un euroclidón podemos llamarlo así algo que nos sacudió algo que no pensamos que viniera esa tormenta intempestuosa que quiere y amenaza con destruirnos a todos y esto trae un juicio ¿saben por qué? para traer un rompimiento del este sobre tu vida pero también para un avivamiento este tiempo para una visitación porque esto está demostrando el gobierno de Dios del norte y cuando encontré esta palabra el Señor me decía el euroclidón como está formado por dos tipos de viento en ese momento cuando Pablo y las 275 personas que con él iban en esa barca estaban pasando por un tiempo duro pero había dos vientos especiales del norte y del este que formaban ese huracán y en ese momento yo creo que cualquiera que está pasando por un momento difícil quisiera tener a un Pablo a su lado porque Pablo nunca dejó de creer en Dios Pablo no se alejó Pablo antes en esos tiempos era cuando más oraba cuando más clamaba y tuvo una visitación el ángel del Señor se le aparece y le dice que no perdería ninguno porque era necesario que compareciera ante el César pero ¿por qué? fue porque Pablo durante ese tiempo oraba por esas personas que estaban con él fueron 14 días que duró esta tormenta tal vez tu tormenta dura más llevas años llevas meses no sé llevas días con ese diagnóstico llevas días con tu esposo que quiere irse de la casa o tu esposa llevas días con una situación financiera y quieres simplemente irte y no estás buscando a Dios y hay algo fundamental en medio de todo esto que Pablo les enseñó primero les dijo no perder el ánimo en el versículo 22 pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave y saben algo el tener buen ánimo no tiene nada que ver con actitud positiva y no les vengo a hablar de actitud positiva hoy el ánimo tiene que ver con la fe con la esperanza en donde la estás poniendo pero es necesario que en medio de la tormenta tengas buen ánimo porque siempre que estamos en medio de una tribulación lo primero que hacemos es perder la esperanza y ellos la estaban perdiendo que más adelante se los voy a decir en que versículo y estaban perdiendo el ánimo y tal vez sus esperanzas todo lo que ellos habían pensado un día en medio de esa tormenta se estaba acabando pero Pablo los exhortó Pablo les dijo no pierdan el ánimo y sabes algo hoy Dios te está diciendo no pierdas el ánimo no pierdas el ánimo en medio de esta tormenta cobra ánimo como decía el apóstol Pablo y levántate otro punto enfócate en medio de una tormenta no mires la circunstancia que tú estás viviendo no pongas a ver qué tan grande es la tormenta o cuánto tiempo llevo o cuánto me falta para terminarla no te desenfoques de esa manera mantén siempre los ojos puestos en el Señor saben algo en este tiempo muchos saben que nosotros además de ser pastores también tenemos una empresa y el enemigo también a veces nos quiere desenfocar y si nosotros ponemos nuestra mirada en lo terrenal saben que si la situación no ha sido fácil los ingresos a todos nos disminuyeron pero yo he decidido enfocarme yo no he perdido la esperanza en el Señor todos los días en el secreto yo voy y clamo y le digo Señor yo confío en Ti porque nosotros no creemos en las finanzas de este mundo creemos en las finanzas del reino nosotros hemos activado las finanzas Tuyas Señor y todos los días clamo porque esto no nos va a desenfocar a nosotros y menos del llamado menos de lo que Dios quiere para nuestras vidas y sé que como nosotros también ustedes están viviendo momentos difíciles momentos de tormenta momentos en donde quieren salirse y han perdido el enfoque vuélvete a ese punto en donde Dios quiere que estés para esto también si tú te sales de este enfoque si tú te sales de esta barca terminarás en cualquier lugar y yo no quiero terminar en cualquier lugar no sé si tú quieras terminarlo así yo quiero terminar en el mismo lugar cuando comenzó esto quiero terminar en ese mismo punto antes que comenzara todo este tiempo tan difícil y no me quiero desenfocar por eso tienes que tener cuidado que estás haciendo donde estás poniendo tus ojos si pones tus ojos en lo que estás viendo físicamente puedes desenfocarte pero si estás poniendo tus ojos en Dios no te vas a desenfocar fácilmente el tercero mantente en la nave el versículo 20 de Hechos 27 dice y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos has perdido la esperanza cuántas empresas han cerrado hoy cuántas vidas se han perdido hoy y no por una pandemia se han perdido por suicidios se han perdido por depresiones se han perdido por dolor por abandono porque esta pandemia despertó cosas más reales y no estoy diciendo que el COVID no sea real es real pero esto despertó fue lo que había realmente en el corazón de las personas y hoy estamos viendo divorcios hoy estamos viendo suicidios hoy estamos viendo gente que no ha soportado y simplemente hizo algo se salió de la nave si tú estás a punto de salirte de esa nave vuelve quédate allí quédate en ese lugar seguro que es la presencia de Dios allí en intimidad en la presencia dile Señor yo no me quiero salir de este de este tiempo aún de esta tempestad de esta tormenta Pablo se quedó allí Pablo no se movió Pablo clamaba de día y de noche si por un solo momento nosotros pudiéramos imaginarnos así como esta imagen lo que era un euroclidón en ese momento yo creo que parecía un huracán categoría 5 más o menos que amenazaba con matarlos por eso perdieron la esperanza y muchos querían saltar pero hoy Dios te dice mantente allí no importa que te esté sacudiendo la nave que te esté que tu vida sea sacudida que te hayas quedado sin finanzas que te hayas quedado sin recursos que te hayan dejado no te muevas de allí quédate permanece en la nave y saben algo rodéate de personas en este momento para que te mantengas en la nave que compartan tu misma fe personas que te lleven a creer personas que te alienten personas que oren por ti personas que te digan no lo vas a lograr de la mano de Dios porque si no te vas a salir fácilmente de ese lugar otro el cuarto alimentate física y espiritualmente quiero leerles el versículo 33 dice cuando comenzó a amanecer Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo este es el décimo cuarto día que veláis permanecéis en ayunas sin comer nada por tanto ruego en el versículo 34 que comáis por vuestra salud pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros se perderá él los llevó a que se alimentaran y hubo algo en particular que Pablo hizo en ese momento imagínense 275 personas iban dos acompañándolo en el viaje quedaban allí 273 personas que no conocían al Dios de Pablo y Pablo sin importar en ese momento tomó los alimentos y los bendijo en la presencia de Dios creo que allí cualquiera que estuviera creería en un momento tan duro y tan difícil como era ese y lo primero que tú y yo hacemos es que cuando estamos en un en un momento duro en una tormenta lo primero que hacemos es dejar de comer de alimentarnos físicamente y mira que de la misma manera Pablo los incitaba a ellos a que se alimentaran porque necesitaban fuerzas tú necesitas fuerzas tú necesitas alimentarte físicamente cuando a ti te dice tu esposo tu esposa me voy no quiero saber nada de ti lo primero que haces es eso dejas de comer porque hay tanta tristeza tanto dolor que no te provoca pero esto te debilita también otro punto importante en este es el alimento espiritual cuando estás en problemas lo que menos quieres muchas veces es orar leer la Biblia no te gusta y quiero traer a colación un testimonio de Dani y Andrés Espinosa y Andrés Giraldo que ayer el día miércoles perdón tuvimos el en vivo con ellos de parejas y allí hablaban de lo duro que fue la pérdida de su bebé pero ambos tomaron una decisión y fue seguir creyendo ellos decidieron seguir alimentándose espiritualmente porque lo primero que hacemos es rendirnos lo primero que hacemos es no quiero orar estoy enojado enojada con Dios aunque muchas veces puede pasar pero no te detengas ahí sigue aliméntate ora clama por las promesas que no se te olvide lo que Dios dijo de ti que no se te olvide lo que el Señor un día habló antes de la fundación del mundo en tu vida el quinto no perder la comunión con Dios cuantos en el tiempo de tormenta pierden la comunión cuantos como lo decía aquí no se alimentaban espiritualmente pierden la comunión y al perder la comunión te alejas de Dios cuantos le han dado la espalda a Dios en un momento difícil cuantos de los que están allí hoy le han dicho Señor no quiero más no quiero saber de ti y se enojan con el Señor y he escuchado personas así he escuchado mujeres que dicen yo simplemente me cansé de creer en Dios pero porque porque no clamamos porque en los momentos más duros y más difíciles lo que hicimos fue hacernos a un lado y abandonarnos no sé tal vez a las olas tal vez a esos vientos y no hicimos nuestra tarea bien y es muy bonito porque en ese tiempo Pablo no perdió la comunión Pablo se iba a un cuarto Pablo perdón no tenía un cuarto especial en esa en esa nave porque él iba en condición de preso pero aún así él decidió orar aún así él decidió seguir creyendo aún así en un tiempo de esos tan preciosos Pablo tuvo la visitación de un ángel y en esos tiempos también a ti te visitará el Señor en esos tiempos también él te dará una palabra de aliento pero si tú decides alejarte no vas a hacer nada si tú decides que en este tiempo no vas a buscar de Dios que vas a dejar de orar te vas a perder esa comunión esa comunicación con Dios lo que el Señor quiere darte a ti es para ti pero quiere más y quiere más intimidad y el último que es muy importante en las actitudes que Pablo les habló a las personas con las que estuvo allí es aligera tu nave que te estorba que te estorba en medio de la tormenta hay dolor hay tristeza hay falta de perdón hay rencor que está pesando allí en tu en tu barca allí en tu nave en tu corazón saben por qué porque lo encontramos en el versículo 38 y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar si ellos lo hicieron empezaron a tirar cosas al mar porque amenazaba con hundirse ahora tú y yo cuánto no necesitamos más aligerar nuestra carga aligerar nuestra vida hoy qué es lo que te está preocupando qué es lo que te está estorbando para que te concentres en medio de la tormenta en medio de este huracán que se ha venido sobre tu vida porque sé que hay allí personas que no están pasando tiempos fáciles que no están pasando tiempos bonitos sino que están sufriendo qué es lo que tienes que soltar pregúntale allí al Señor muéstrame qué debo soltar en este momento para poder aligerar mi nave y al final de este capítulo 27 vemos como muchos de ellos la nave quedó destruida por completo esa nave no quedó nada y muchos tuvieron que nadar para llegar a tierra firme otros tuvieron que montarse en tablas para salir de allí de esa situación y cuál es esa tabla que tú necesitas hoy una tabla de salvación quiero decirte que esa tabla se llama Jesús y está esperando por ti también cuál es ese último paso esa milla extra que tú mismo tienes que hacer que tú mismo tienes que nadar hace poco también leí una historia de una mujer que era la primer nadadora y estaba cruzando un el océano pacífico para llegar a tierra firme y todas las personas que estaban a su lado le decían ya vas a llegar ya vas a llegar y esta mujer estaba cansada cansada no podía más estaba congelada su mamá iba en la otra barca en un barquito diciéndole tú puedes hija tú puedes hija y en ese momento ella no veía nada estaba la neblina le cerraba sus ojos y ella congelada en ese momento se rindió y le dijo mamá no puedo más se montó en la barca la cubrieron y cuando ella vio lo que le faltaba para llegar eran como unos 15 metros no lo podía creer a ti te falta tal vez un poquito menos y estás que te rindes pero hoy te digo de parte de Dios no te rindas no abandones la barca no te bajes de allí sigue nada lo que te falta para llegar a ese punto a esa tierra firme a la promesa a la tierra prometida lo que Dios está esperando por ti y te repito el euroclidón puede sacarte del propósito o puede llevarte al propósito de Dios que quieres cual es la decisión que hoy vas a tomar los propósitos de Dios saben son más grandes de los que nosotros nos imaginamos el propósito del Señor con tu vida no ha terminado y es tiempo que te levantes y digas Señor mi propósito aquí en la tierra no ha terminado y yo lo creo porque apenas está comenzando la asignación y saben este ejemplo del Pablo nos enseña que cuando Dios dice algo de ti así se venga el huracán más grande no te puede sacar del propósito aunque venga el huracán más grande no te matará porque cuando tú tienes un llamado de parte de Dios cuando Dios dijo algo de ti ni Satanás podrá sacarte de eso cuál es esa tormenta cuál es ese euroclidón tal vez te falta un poco estás a punto de llegar a esas rocas firmes no te canses no te canses de nadar no te canses de creer en nuestra vida nosotros también tenemos momentos en los que decimos me canso no quiero más pero nuestra respuesta viene del cielo y viene de parte de Dios no nos vamos a rendir no nos vamos a rendir ni menos en este tiempo esto también pasará y lo que va a primar es lo que tú recibiste de parte de Dios ¿saben algo? si tú quieres pasar esas tormentas repentinas en tu vida debes tener un corazón obediente debes perseverar debes caminar en las promesas de Dios debes tener fe buen ánimo debes alimentarte y debes tener una gran gratitud hacia Dios ¿saben? en nuestra vida pueden venir muchísimos euroclidones muchísimas tormentas sobre nuestra vida espiritual y aún sobre nuestra vida física pero en esos momentos difíciles es cuando nosotros vamos a sacar cuánta palabra tenemos del Señor que es lo que hemos creído durante años a quien te estás aferrando este tiempo está limpiando el Señor está trayendo una visitación para tu vida este tiempo ha sido duro sí pero el Señor está trayendo para tu vida algo grande de algo poderoso una visitación del cielo va a traer un avivamiento grande a tu ministerio a tu llamado pero no te quedes en medio de la tormenta no te quedes allí en medio del dolor ni de la tristeza ni aún con ese diagnóstico creen lo que Dios va a hacer y saben nos hemos quejado muchísimo en este tiempo y creo que Dios hoy nos está diciendo dejémonos de quejar muchos decían quiero más tiempo con mi familia y Dios nos lo dio y ya estamos cansados de estar en la casa con los hijos con los esposos con en la casa todo el tiempo ya estás cansado cansada pedíamos que tuviéramos tal vez trabajar desde la casa muchos y Dios concedió y ya no quieres estar allí si hay dificultades si hay problemas si hay dolor si hay tristeza pero esto también va a pasar la tormenta puede ser dura puede venir este euroclidón sobre tu vida puede decirte no puedo más puede decirte no lo vas a lograr pero cuál es la actitud que tú vas a tomar en medio de una tormenta qué es lo que vas a hacer en medio de este tiempo Dios hoy te dice levántate levántate de esa tormenta levántate de lo que esté pasando en tu vida no estamos conformes con nada y aunque estemos siendo azotados en este momento Dios te dice permanece en la nave permanece en ese lugar donde yo te dije que estuvieras en ese lugar de intimidad en ese lugar allí en la presencia de Dios no te desenfoques aliméntate cobra ánimo no pierda la comunión con Dios y lo más importante cree en cada promesa cree en lo que Dios dijo de ti el Señor me pone muchas veces a hablar sobre esperanza sobre fe sobre tormentas pero creo que cada día mi fe crece más cada día mi fe es formada a través de los procesos aprendí algo en tiempos de intimidad con el Señor y es que sin el proceso no hay bendición no sé cuántos pastores cuántas personas se paran en un púlpito y te dicen todo va a estar bien no te preocupes no hay tribulación pero hoy quiero decirte si la hay si hay momentos duros si hay momentos difíciles tú lo estás viendo hoy si hay momentos donde queremos decir Señor no más no puedo más pero allí es cuando el proceso nos hace mejor el proceso nos lleva al lugar de bendición el proceso nos lleva al lugar del propósito la tormenta nos lleva al lugar de propósito la tormenta nos lleva al lugar donde el Señor quería que estuviéramos el euroclidón te va a llevar al lugar donde Él quiere que tú estés no el que tú elegiste y tal vez hoy lo estés viendo muy mal hoy estás viendo este tiempo como no puedo más Señor que es esto que está pasando no entiendo no comprendo la economía cambió mi vida cambió la empresa cambió si todo esto puede cambiar pero lo único que no puede cambiar es tu amor hacia Dios lo único que no puede cambiar en tu vida es seguir creyendo en las promesas de Dios y aunque todo esto pase y pasará rápido en el tiempo del Señor Él tiene preparado un mejor lugar para ti para mí aunque nosotros muchas veces digamos esto no es lo que yo quiero vivir hoy quiero salirme de esto Dios te dice quédate ahí espera en mí y vamos a creer que cuando somos hijos de Dios Él tiene preparado todo para nosotros tú no eres una casualidad tal vez puedes estar diciendo esto que me está pasando es consecuencia sí de las decisiones de otras personas puede suceder pero quién es tu padre con esta canción vamos a decirle al Señor que ya no somos esclavos del temor que no somos esclavos de un diagnóstico que no somos esclavos ni siquiera de esta pandemia que somos hijos de Dios que no somos esclavos de un euroclidón que no somos esclavos de una tormenta nada parará lo que Dios ya dijo un día de ti y allí donde estás vamos a dejarnos ministrar por esta canción cuando nosotros somos hijos de Dios tenemos la certeza de lo que Él va a hacer por nosotros de lo que Él va a hacer por ti levanta tus manos allí en tu casa en señal de rendirte ante el Padre en señal de decirle Señor no puedo este huracán está siendo muy fuerte estoy siendo sacudido o sacudida de una manera tan fuerte y así como en este viaje la nave quedó destruida tal vez tú estés diciendo tengo mi vida destruida hoy pero hoy toma la decisión de creer en lo que Dios va a hacer contigo ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo hoy te llama el amor de Dios hoy te llama el amor del Padre te está llamando para que vuelvas a su presencia te está llamando para que te acerques a Él en esta tormenta solo lo vas a ver a Él dile no voy a ser esclava no voy a ser esclavo del temor porque soy tu hija soy tu hijo no tendré miedo no tendré temor de hundirme porque tú me salvarás porque tú me darás tu mano y saldré a tierra firme gracias Señor yo soy hijo de Dios estoy rodeado por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad somos liberados en la altura como los hijos y las cifras Y cantaremos En el Espíritu En el Espíritu No hay lo que hagas con el Señor En el Espíritu En el Espíritu En el Espíritu En el Espíritu ¿A qué es el mar? Para que yo no diga Como los amores En el Espíritu Ven, respetamos, yo cantaré Yo soy tu hijo, así soy, soy yo A veces es más para que yo cantaré Tu amor a todos los que me sigan Tu amor a todos los que me sigan Tu amor a todos los que me sigan Yo soy tu hijo, así soy yo Yo soy tu hijo, así soy yo A veces es más para que yo cantaré Yo soy tu hijo, así soy yo Y mi padre me ama Yo soy tu hijo, así soy yo 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 Yo soy tu hijo, así soy yo